La Procuraduría General de México difundió un video con detalles de la investigación y las labores de inteligencia realizadas desde el momento de la fuga hasta la recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa el pasado 8 de enero. El audiovisual de 19 minutos de duración inicia con el relato de cómo huyó El Chapo del penal del altiplano el pasado 11 de julio y muestra imágenes inéditas del túnel por donde escapó, de objetos que se encontraron en la casa por donde salió así como fotografías de los implicados en la organización del plan de fuga. Entre otro de los detalles publicados resaltan las operaciones de rastreo para ubicar y detener al líder del cartel de Sinaloa y de su reingreso al penal de máxima seguridad.